El director del Centro de Control de Adicciones del Ministerio de Salud, Manuel Fresco, realizó una charla con estudiantes secundarios sobre las drogas en el ámbito educacional, con el fin de concienciar sobre el peligro que representa el consumo de drogas, incluso aquellas que están permitidas, como son las bebidas alcohólicas. Porque cada vez se consumen más temprano, cada vez más pronto se comienza a consumir. Yo estoy seguro que cuando ustedes hacen fiesta, así que añejape, meten o van y buscan en la heladera, en la casa donde se reúnen, y yo estoy seguro que toman alcohol. El abordaje siempre es para entender la dimensión del problema, para ver las dificultades que se dan para su resolución y también para la prevención de esto. La charla educativa y jornada de detección de diabetes y control de factores de riesgo se realiza en el marco del Día Mundial de la Salud. El problema de las enfermedades crónicas en Paraguay es grave, porque son enfermedades que causan un deterioro importante de la calidad de vida y también muertes. Entonces, la detección de estos factores de riesgo es muy relevante para la captación temprana de pacientes que puedan iniciar su tratamiento y evitar complicaciones. Las actividades se desarrollaron en el Centro Municipal Número 2 de Trinidad, de manera coordinada con el Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.